Muy buenas tardes, personal docente, directivos, padres de familia, compañeros alumnos, comité Constrúyete, prensa y por supuesto, nuestro honorable jurado, que nos honran con su presencia. Los invitamos a formar parte del evento en donde hermosas señoritas engalanarán esta tarde para una de ellas llevarse el título de Reina de los Estudiantes 2013. A continuación, el primer número, el opening, es ahí en donde conoceremos a las participantes, recibándolas con un fuerte aplauso. Reina de los Estudiantes Un fuerte aplauso a nuestras participantes, a Reina de los Estudiantes 2013, su excelente coordinación y desenvolvimiento en esta coreografía. Oye Felipe, qué ambiente, de verdad. Sí, bastante ambiente. ¿Cómo se le están pasando? A ver, pero como que los veo como que más o menos, como que quieren agarrar el ambiente y como que no. A ver, el grito que se escuche del Cebetis 46. ¿Dónde está la porra para nuestras participantes? ¡Gracias! 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 Ella es lo que quiere, 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 ella Brincan, brincan la nena, brincan, brincan la nena, brincan, brincan la nena, brincan, brincan la nena. La genita, la nenota, chiquitita, sobradota, la flaquita, la gordota, natural, los plásticos, así. Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la meta. Mira como se menea, como lo mueve esa nena, cuando ella se pum, pum, hace que tiemble la tierra. Todo el mundo la chulea, cuando mueve la cadera, y los hombres se alborotan como lobo en luna llena, como lobo en luna llena. Duro, 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 duro. Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la meta. Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la meta. Dale, 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 duro. Dale, 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 duro. Por delante y por detrás La nenita, la nenota, chiquitita o grandota Las mojitas, las gordotas, natural o plasticosa Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la reta Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la reta Dale, 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 dale duro Por arriba, por abajo, por delante y por detrás Por delante y por detrás, por delante y por detrás Brincan, brincan la nena, brincan, brincan la nena, brincan, brincan la nena, brincan, brincan la nena La niñita, la nenota, chiquitita, sobranota, la flaquita, la gordota, natural, los plásticosas Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la reta Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la reta Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la reta Mira como se melea, como lo mueve esa nena, cuando ella hace pum pum, hace que tiembre la tierra Todo el mundo la chulea, cuando mueve la cadera, y los hombres se alborotan como lobo en luna llena Como lo mueve una llena, duro, 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 duro La reina de los estudiantes 2013, es la señorita Jennifer Jennifer ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!